Sí, porque también a raíz de las quejas que han habido respecto a la actuación de los fiscales en la casa del extinto expresidente Alan García Pérez, hay una disposición que ha establecido el órgano de control interno del Ministerio Público y es justamente abrir investigación preliminar, ojalá podemos mostrar el documento, abrir investigación preliminar a los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar por sus actuaciones como fiscales respectivos en el proceso o diligencia de allanamiento en la vivienda del expresidente Alan García Pérez. Allí está parte justamente de la resolución. Se realiza entonces esta disposición, se dispone, valga la redundancia, abrir investigación preliminar a José Domingo Pérez y a Henry Amenábar, fiscales que estuvieron en la operación de allanamiento. Se veía venir la formalización de esta queja, ya lo habían expresado su secretario personal y otro funcionario que no estaban de acuerdo en la forma como se produjo el allanamiento y de acuerdo.